Grupo Oro presentan Así es, creo que más que nada me preguntaban hace un rato que digamos cuál era la utilidad realmente de este programa estatal de población y creo que la utilidad tiene que ver básicamente con ser un insumo, ser un elemento para la toma de decisiones de las áreas de gobierno, de política pública, hoy y también para la planeación hacia adelante. Si no sabemos quiénes somos, dónde estamos, qué edades tenemos y ciertas características de la población es imposible planear y hoy en día pues tenemos y sabemos que somos una sociedad fundamentalmente urbana pero que 30% de nuestra población está todavía en las zonas rurales que de ese 30% de la población estamos hablando que gran parte se encuentra en comunidades muy dispersas donde es muy difícil llevar los servicios que en términos de edades tenemos, yo hacía referencia ayer estaba el secretario general del Consejo Nacional de Población que es Félix Vélez que fue maestro mío entonces yo recordaba que cuando Félix nos daba clase él decía en aquel entonces que la gran oportunidad para México pero el gran reto iba a ser justamente el bono demográfico en aquel entonces. Bueno, tú eres parte de esa misma generación, tú, yo y bueno otras gentes de nuestras generaciones pero toda esa gente ya salimos y seguimos saliendo digamos al mercado laboral y si hay oportunidades de trabajo para que toda esa gente pueda hacer actividades productivas y generar riqueza pues se puede construir. si no hay oportunidades pues entonces esa gente desafortunadamente más que construir en algunos casos se dedica a la violencia, al desorden y al caos, ¿no? Entonces, el bono demográfico por ejemplo es algo que se ve claramente en los análisis poblacionales de ahora y también hoy vemos ya que en 20 o 30 años la población de México va a ser una población vieja. Es que la pirámide se está invirtiendo. Exacto, la pirámide se está invirtiendo cuando tú y yo, yo tengo 43 años, no sé tú. Cuarenta. 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 En unos 30 años pues ya. Si es que estamos, mi querido secretario, por supuesto. Si es que estamos. Que obviamente bajo las condiciones demográficas y de natalidad y de mortandad indican que sí, si estaremos sin duda. La cantidad de vida que íbamos a vivir. Así es. Es decir, cada vez más, 80, 82, 84 años, ¿no? La esperanza de vida le llaman. La esperanza de vida, exactamente. La esperanza de vida, sí. Y tenemos que planear porque para entonces pues se van a necesitar mucho menos colegios, mucho menos educación a distintos niveles, mucha más seguridad social, pensiones, salud. Entonces, eso es un poco, digamos, lo que es el plan estatal de población. Te define quiénes somos, dónde estamos, cómo se ven las cosas hoy, cómo se ven hacia adelante y en ese sentido creo que es un insumo importante para la toma de decisiones de política pública hoy y también para empezar a pensar hacia el futuro. Estos poblanos que somos y estamos poblanos y poblanas, porque son más poblanas, muy poco el porcentaje de diferencia, creo que estamos muy equilibrados, 1.7, 1.7 de diferencia entre hombres y mujeres. ¿Qué condiciones hoy día? Pues yo te diría condiciones en términos… Económicos. Económicos, bueno, somos una sociedad pues principalmente concentrada ya en zonas urbanas, creo que eso ya es una tendencia irreversible. Somos una sociedad ya donde, bueno, es interesante eso sí también, donde sí hay distinciones muy claras en las tasas de crecimiento. Por ejemplo, las zonas urbanas como es el municipio de Puebla, Tehuacán siguen creciendo en términos poblacionales. Tenemos ya claramente zonas donde hay un decrecimiento poblacional, fundamentalmente en la zona de la Mixteca. Hay incluso comunidades donde la población cada vez es menos, ¿verdad? Hay comunidades donde la población decrece, que son comunidades de la zona Mixteca, donde la, digamos, pues hay una inmigración que es fundamentalmente Estados Unidos hasta ahora. Empezamos ya a observar algunos fenómenos, aunque eso quizás se va a ver de manera más clara a futuro, donde las remesas pues se van, siguen creciendo, pero ya a unas tasas mucho más moderadas. Incluso se habla ya de cierta tendencia de inmigración. Creo que eso es algo que en los próximos 10 años, 15 años vamos a empezar a ver, que algunas de las gentes que se fueron en los últimos 15 o 20 años y emigraron fuera empiecen a regresar, particularmente por la situación económica que se vive en Estados Unidos. Y en fin, somos una sociedad pues cada vez mucho más industrial y urbana de lo que éramos antes. Y repito lo que decía hace un momento, donde la pirámide poblacional todavía se encuentra en su banda ancha, en esta, digamos, en este rango que va de los 20 a los 40 años. De acuerdo. Secretario, ¿las directrices para poder trabajar con este instrumento? Bueno, pues es una... y ayer lo decía el gobernador, lo decía también el secretario del CONAPO, nos felicitó, ahora sí que estamos contentos por eso, porque dice que somos de los estados que más rápidamente desde el arranque de gobierno a la fecha ha tenido, digamos, ya un plan. El gobernador, principalmente va a ser un insumo para todas las áreas. Estamos empezando ya y el gobernador ayer comentaba el tema desde el punto de vista de política social, la necesidad de que en todas aquellas poblaciones que son menores de 2.500 habitantes se puedan generar, lo que él comentaba, centros integradores de servicios que pudieran atender de manera conjunta o de manera colectiva a varias comunidades pequeñitas. Es muy difícil llevarle una serie de servicios de educación, de salud, incluso de registro civil, de agua, de electrificación a comunidades muy dispersas y por eso esta idea de los centros integradores de servicio en la parte de política social son estrategias que derivan de este tipo de información. Entonces yo esperaría que de aquí hacia adelante esto nos sirva para las acciones que vamos a estar tomando en todas las áreas de gobierno. El Consejo Estatal de Población va a ir divulgando el plan en todas las áreas de la administración pública y temas también que son importantes y que yo creo que, bueno, que venimos trabajando que derivan un poco de todo este análisis es la parte de pensiones. Y en ese caso, en el caso de la parte de pensiones, vamos a estar y estamos trabajando ya desde hace algunos meses una reforma integral al sistema de pensiones. El sistema de pensiones se ve afectado por este cambio en la pirámide poblacional donde hoy en día ya las necesidades de la población que va creciendo, bueno, de la población digamos que va teniendo una mayor esperanza de vida demanda un sistema de pensiones que ya no es sostenible con las aportaciones actuales que existen tanto de los trabajadores como por parte del gobierno. Entonces estas son algunas de las líneas de política pública que se van a ver impactadas en el corto plazo. En el largo plazo, en el mediano plazo yo diría, el día que el gobernador presentó los avances de los primeros 100 días de gobierno, él comentó y convocó a la ciudadanía, a las universidades a ir integrando un plan de 20 años, de 30 años. Creo que el análisis que terminó y que presentó ayer el Consejo Estatal de Población justamente es un insumo indispensable para ese tipo de planeación. Pues tiros de precisión en la toma de decisiones, de otra manera los presupuestos ni siquiera serán sostenibles en ningún, vamos, en ningún principio. Así es. La gente demandará mucho, vamos a demandar nosotros mucho más, habrá mucho menos fuerza laboral productiva en función, claro, de la capacidad que tenemos hoy. Habrá muchos más viejos, muchos menos jóvenes y entonces pues demandaremos muchos más servicios nosotros. Claro, con mucha menos gente produciendo para soportar eso. Es correcto. Bueno, pues ayer fuimos testigos, por supuesto, a través de redes sociales, hablando de y a través de los medios nacionales de comunicación de un evento sumamente dramático en el estado de Veracruz, un punto que me parece que todos ubicamos, conocemos, hemos recorrido por alguna circunstancia o en algún momento cuando vamos al puerto. Esta dramática situación, macabra situación de 35 cuerpos tirados en una vialidad primaria del puerto, de la zona conurbada, nos hace reflexionar, por supuesto, en un tema elemental, la vecindad. ¿Qué piensa el secretario? Claro. Pues mira, yo creo que lo que tenemos que reflexionar también es un poco la descomposición, esta descomposición social que se ve, este sentido de miedo. Hace rato que reflejaban alguna encuesta nueva del INEGI, como la mayor parte de los mexicanos creen que las cosas incluso van a empeorar, eso parte de un tema de miedo. Yo personalmente, y esto lo digo hoy porque además en la época de campaña lo comenté cuando salieron algunos spots, cuando asesinaron al candidato aquel de Tamaulipas y hablaban, el PRI salió con unos spots espectaculares y demás que decían no a la violencia y nosotros en la coalición sacamos espectaculares anuncios en periódico y demás, decía La Paz. Creo que de alguna forma la sociedad se ha convertido en una sociedad volcada alrededor de discutir la violencia, de combatir a la delincuencia más que ver las condiciones que tenemos para generar algo de armonía, de cordialidad, de tranquilidad y de paz, y creo que en eso somos corresponsables todos, empezando por, bueno, ahora sí que empezando por el gobierno, por los programas, yo por eso trato, digamos, de hablar poco del combate a la delincuencia, hablo de la protección a la sociedad. O sea, estamos siendo mucho más reactivos que preventivos. No, estamos construyendo un escenario de miedo, cuando los medios de comunicación, cuando el gobierno, cuando todo el mundo estamos discutiendo la violencia, incluso hay elementos, digamos, ya sin tratar de entrar a mucho tecnicismo, pero elementos científicos que te indican que generas más violencia al discutir violencia, ¿no? La física cuántica, digamos, ha estudiado mucho eso, y creo que en eso la verdad es que sí, todos somos corresponsables. Yo prefiero hablar mucho más de protección a la sociedad que de combate a la delincuencia o de combate a la violencia. Pero desde luego, este tema que vivimos alrededor del Estado es un tema que vivimos en todo el país, es un tema de, pues, de enorme preocupación, principalmente porque tenemos fronteras delicadas, tenemos fronteras delicadas en las áreas de Veracruz y en las áreas de Guerrero. ¿Qué estamos haciendo para proteger a la sociedad en este sentido? Estamos generando, entre otras cosas, y unos temas que el gobernador, digamos, ha estado impulsando, son las bases de operación mixta justamente en las áreas fronterizas. Las bases de operación mixta generan una colaboración entre las autoridades estatales, las autoridades federales y el ejército mexicano, y han tenido un muy buen funcionamiento. Creo que son ejercicios, ahora sí que de colaboración, donde, como decía una persona en el Consejo, en el Gabinete de Seguridad, unos se cuidan a otros, lo que no puede hacer uno sí lo puede hacer a otros, se auto-vigilan, en fin, conjuntamente generan un resultado mejor que cada quien en lo individual. Y estas bases se están instalando en la zona fronteriza. Hemos visto, y eso lo ha comentado el Secretario de Seguridad Pública, grupos delictivos que están en la zona de Veracruz y que cruzan, operan acá y regresan para allá, incluso con casos de secuestro. Están acá, digamos, están en Veracruz, vienen, secuestran acá y se llevan a la gente a Veracruz. Entonces, pues, el ánimo es proteger, el ánimo es proteger, blindar lo más posible. El gobernador ha hablado mucho del blindaje del Estado. Tenemos también que reconocer mucho la realidad, las instituciones de seguridad pública y de procuración de justicia y de administración de justicia que tiene el Estado, hoy todavía son muy limitadas. Yo cuando hablo, cuando me preguntan cómo están las áreas de seguridad pública y de procuración de justicia, creo que están funcionando muy bien para lo que recibimos. Creo que son áreas que se mantuvieron en el abandono durante mucho tiempo, porque estos no eran realmente problemas en México, en Puebla, y a lo mejor no había un gran interés de invertir, no era políticamente rentable. Entonces, hoy, ¿qué nos toca? Pues, nos toca blindar Puebla lo mejor posible, proteger a la ciudadanía e invertir, invertir mucho en capacitación, en tecnología, en tener cuerpos muy profesionales, en seguridad pública, en procuración de justicia y también en la administración de justicia con toda esta reforma de los juicios orales. No es un tema inmediato, es un tema de largo plazo, es un tema que los resultados, si hacemos un buen trabajo, se van a ver en los próximos años. No es un tema de un mes a otro. Por eso, ayer, y me preguntaban los periodistas, ayer que vino el señor Javier Sicilia y comentó él que este tema... El Academia. El Academia Nacional de Policía no era un tema, bueno, que era, que se parara, ¿no? Que se cerrara, pidió que... Claudicaran en ese proyecto. Que paráramos, digamos, que no se siguiera adelante con el proyecto. Esto yo lo que comenté y comento acá es que no podemos ser ilusos a la realidad. Si tenemos un problema de capacitación de nuestras policías, de nuestros ministerios públicos, de nuestros jueces, tenemos que tener lugares donde capacitarlos. Y tener una academia que sea lo más moderna posible, pues me parece lo mejor que podemos hacer. Y si en ese proceso hay autoridades de otros lugares que quieren venir a invertir en equipamiento, a darnos programas de capacitación de manera gratuita, pues creo que bienvenidos, ¿no? Seríamos poco prudentes o inteligentes rechazando la ayuda de gente que tiene más experiencia que nosotros. Y lo que sí, y esto también aprovecho para decirlo acá, lo que sí, que es algo absurdo, porque además ninguno de estos grupos está acercado a nosotros, con nosotros, para conocer el programa. Y aquí al aire, y lo puedo decir, el que desee tener cualquier grupo ciudadano, que desee tener, digamos, una presentación sobre la academia, lo puede tener a través del Consejo Estatal de Seguridad Pública. Estamos en la mejor disposición de explicarle, digamos, a la gente de qué se trata este tema, pero consideramos además que en la medida en la que sea una academia manejada por el Estado de Puebla, por el gobierno de Puebla, no habrá ningún tipo de injerencia de nadie en la administración o en el manejo de la academia. Eso me lleva a otro asunto elemental, corresponsabilidad. Si no hay corresponsabilidad social, pues se podrán construir muchas academias. Pero necesitamos coparticipar todos. Así es. Más en este capítulo, y eso me lleva a otro. Ya platicarás en un momento de la corresponsabilidad en casa, en la colonia, en la ciudad, en el Estado y en el país. Pero me lleva a uno más, que son las redes sociales. Este extraordinario, o estos extraordinarios circuitos de comunicación que han democratizado literalmente eso, no, la comunicación entre los mexicanos, nos han puesto en un escenario horizontal de enlaces, y bueno, pues detenerlos, hay quienes piensan que pueden detenerlos, hay otros que piensan de manera, me parece más inteligente que esas hasta osado, soberbio, tonto. Claro. No sé qué piensa el secretario. Pues mira, tenemos que entender que las redes sociales son, digamos, parte de una conectividad que ya es una realidad. Y que comenzó, digamos, con el Internet. El Internet fue la primera herramienta moderna que permitió una interconectividad de toda, o la posibilidad de generar una interconectividad entre todas las personas, digamos, que habitamos este planeta. No sé ya cuántos miembros tenga Facebook, pero bueno, la última vez que chequeé eran más de 500 millones. Y creo que el Twitter, digamos, como el resto de las redes sociales, son ya una expresión de eso. Hoy en día tenemos la posibilidad de estar en contacto uno a uno, todos. Y es algo brutal. Claro, no todos en el planeta tienen un Twitter, pero el crecimiento incluso que van teniendo las redes sociales nos lleva a un punto donde en los próximos 10 años, pues sí, a lo mejor el 80% de la población ya está conectada de esa manera. Entonces, esa conexión creo que lo mismo, como decía antes, genera una oportunidad positiva o un gran reto, digamos, que puede ser caótico. En la medida en la que todos aquellos que tengamos acceso a estas redes sociales las utilicemos de manera constructiva, productiva, propositiva. Responsable incluso. Responsable creo que vamos a estar abonando a un mejor municipio, estado, país, mundo, pero también tenemos la posibilidad, como tienen todos los seres humanos, de destruir. Y estas redes sociales también potencian eso. Mi opinión personal ahora que la dices es absurdo pensar que uno va a controlar las redes sociales, ¿no? Las redes sociales están aquí para quedarse. Hoy vemos ya en el mundo, lo comentábamos hace un momento tú y yo, hoy vemos en el mundo lo que está pasando en Europa, lo que está pasando ya en Latinoamérica, en países como Chile, lo que está pasando, comentabas tú, incluso en África. O sea, es elemental que esta interconexión genera la oportunidad de que mucha gente se junte y se vincule a un mismo tema de manera, digamos, en un momento en el tiempo. Y yo no tengo la menor duda de que eso es algo que vamos a estar viviendo cada vez más en México. Creo que el gobierno no puede controlar eso. Creo que el gobierno puede, como un actor más en Twitter, plantear sus propuestas, sus ideas. Puede convocar, y a lo mejor con el ejemplo es la mejor forma, convocar a una colaboración con la sociedad y una corresponsabilidad de la gente. Pero controlar eso es casi, casi como que controlaran, que nos dieran un manual de qué podemos decir o no podemos decir en nuestras casas, ¿no? Es imposible. La tecnología está para quedarse y creo que estará en nuestras manos la de todos si eso se utiliza de manera constructiva o de manera destructiva. De acuerdo. Bueno, pues entonces, mientras en algunos estados de la República Mexicana, como ya lo sabemos, en Veracruz se ha creado el delito de perturbación del orden público, en Tabasco están estudiando los legisladores también crear una ley muy parecida, en el norte de la República Mexicana están también ya pensando por ahí en algún congreso considerar esa posibilidad, en Puebla, ¿no? A mí no me ha pasado por la mente, no conozco a ningún legislador que lo haya planteado públicamente, a mí nadie me lo ha comentado, yo sí lo puedo decir aquí al aire. Me parece que cualquier ejercicio de control de estas redes es un ejercicio destinado al fracaso. Señor secretario, ¿un mensaje final a los poblanos? Pues bueno, ahora que tocabas este tema... Porque hoy es el Día Internacional de la Paz, además. Es el Día Internacional de la Paz, así es, efectivamente. Anoche estaba pensando en eso, aunque hoy en la mañana ya no me vestí de blanco, pero la paz se construye en cada momento, en todos lados, se construye en nuestra casa, en nuestro centro laboral, se construye en nuestra comunidad, se construye permanentemente en el Twitter, se construye en todos momentos. Y nadie es responsable único de la paz, si piensan que el gobierno es el responsable único, es tan mal, o que los ciudadanos únicamente, todos somos parte de eso. Y por eso creo que hoy que es el Día Internacional de la Paz el que hagamos una reflexión de que todos somos parte y corresponsables de la construcción o destrucción de un estado de paz, pues es una buena reflexión. Y yo al menos ahí sí pongo mi voto, como dice en mi Twitter, yo voto por sí a la paz. Esto fue una producción de Grupo Oro.